Hola, soy Patricia Clark, Agente Inmobiliaria en Ottawa. Esta semana quería responder una pregunta que me han venido haciendo muy seguido y que me sorprende un poco y es, ¿qué páginas de internet hay para buscar casas? La gente quiere empezar a buscar y no sabe cómo empezar a buscarlas y pues la respuesta es esta, ese es mi trabajo, esa es mi especialidad, ustedes simplemente me dicen qué están buscando y yo tengo acceso a cualquier casa que esté para venta en el mercado, no importa quién la esté vendiendo, puede ser un constructor, puede ser otro agente inmobiliario, puede ser hasta directamente, simplemente me dicen qué buscan y yo les ayudo, ese es mi trabajo y lo hago con mucho gusto. Para cualquier información llámenme 613-796-0331 o visiten mi página de internet casasenotagua.com Como les digo, solo me tienen que decir qué necesitan, qué quieren, presupuesto, barrios y con gusto yo les ayudo a buscar. ¡Gracias!